Señoras y señores ministros, el asunto que hoy se nos plantea nos permite la oportunidad de fijar un criterio de la mayor relevancia en defensa de los derechos de una minoría que es objeto de discriminación y violencia en todos los ámbitos de su vida, las infancias y adolescencias trans. Para muchos, la identidad de género es una experiencia tan sencilla como respirar. Para las personas trans, en cambio, ser ellas mismas representa un desafío mayúsculo. Por un lado, al ser personas trans, forman parte de una minoría históricamente invisibilizada, estigmatizada y víctima de discriminación estructural, debido a que sus expresiones, identidades y cuerpos no se ajustan al orden social imperante, son marginadas por el Estado y la comunidad y con frecuencia son objeto de rechazo y violencia de distintas intensidades. Derivado de esa violencia o discriminación, con frecuencia las personas y muy particularmente las niñas y los niños trans pueden padecer problemas de autoestima, autolesión, automutilación, abuso de sustancias e incluso pensamientos e intentos suicidas. La falta de reconocimiento legal no hace sino reforzar este sufrimiento. Por un lado, al ser menores de edad, su voluntad está condicionada por las decisiones de sus progenitores o tutores, quienes pueden desconocer su identidad de género y contribuir al rechazo y discriminación en el ámbito más sensible de su vida, la familia. En México, cerca de la mitad de las niñas y niños trans reportan haber sufrido el rechazo de sus padres al enterarse de su identidad de género y haber atravesado una salida temprana del hogar. En el peor de los casos, son sometidos y sometidas a supuestos tratamientos psicoterapéuticos internadas en clínicas o confinadas en campamentos que buscan borrar su identidad. Señoras y señores ministros, hoy tenemos la oportunidad de reafirmar con una sola voz que no hay nada que curar, que la experiencia trans no es una enfermedad, sino una realidad que da cuenta de la diversidad humana, que las infancias y las infancias trans saben quiénes son y comprenden su lugar en el mundo, que no son homogéneas, son diversas y construyen su identidad, independientemente de cualquier tratamiento médico o norma legal, que la identidad de género de los niños, niñas y niñas trans es tan valiosa como cualquier otra, por lo que merece la misma protección constitucional.